Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Ceres con el tema Planeado para agradar a Dios, como parte de la serie Una Vida con Propósito. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar la semana pasada en la predicación, en el inicio de serie? Muy bien, muchas gracias. Iniciamos una serie la semana pasada. Que se llama Una Vida con Propósito. Está basada en este libro de Una Vida con Propósito. Qué importante es entender el concepto del propósito. Cada vez, como encargado del Ministerio Juvenil, este 2023 es mi tercer año, y cada año que he tenido la oportunidad de estar con los jóvenes, siempre repito la misma serie. Siempre, siempre la misma serie, siempre la misma serie. Ya ni le pregunte a su hijo, ¿de qué va a estar? Siempre empiezo con la misma serie. Identidad. Propósito e identidad. Propósito e identidad. Porque cuando una persona entiende su identidad y entiende su propósito, ves las cosas de una manera muy diferente. Ahorita en los grupos juveniles, secundaria, preparatoria, universidad, profesionistas, que es a la una. Propósito e identidad. Dice la palabra, la Biblia misma habla de propósito e identidad. Me llevaría mucho tiempo y no lo quiero hacer porque ya lo hizo David la semana pasada. Pero dos ejemplos muy claros. Jesucristo. Dice la palabra que cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz, que era la voz del Padre. ¿Y qué fue lo que dijo la voz del Padre? Propósito e identidad. Este es mi hijo. ¿Eso qué es? Identidad. Este es mi hijo. Identidad. Y en él tengo contentamiento. ¿Esto qué es? Propósito. Él está para generar contentamiento en mi corazón. Él está para llenar mi corazón. Si tú estudias Lucas capítulo 4, la tentación de Satanás al Señor Jesucristo, vas a encontrar que dos de las tentaciones están claramente dirigidas, una, a la identidad. Si en verdad eres quien dice ser. Y otra, el propósito. Si tú me adoras, yo te daré los reinos de la tierra. Si tú postrado me adoras. ¿Propósito? ¿Cómo que tiene que ver eso, esa tentación con el propósito? No es tema de la predicación, pero ya que entramos en detalle. ¿Cuál era? Dice la Biblia. Filipenses 2, perdón. Que hubo obediencia en Jesucristo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Morir, padecer, morir, resucitar, ser resucitado por el Padre y ser colocado en un trono y serle dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado. Tener gobierno, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. ¿En dónde estaba la tentación de Satanás? Jesús, ¿quieres autoridad? ¿Quieres gobernar sobre todos los mundos, sobre todo el universo, sobre toda autoridad, sobre todo reino de la tierra? Yo te lo doy. No mueras. ¿Para qué vas a padecer? ¿Para qué vas a morir? Adórame y te lo doy. Sin morir, sin ser azotado, sin ser golpeado. Yo te lo doy. ¿Qué estaba tentando Satanás ahí? Su propósito. ¿Te das cuenta? Es importante, cada vez que nosotros leemos la Biblia, gran parte de la enseñanza es tu identidad y tu propósito en Dios. Por lo tanto, es tan importante que entendamos este concepto del propósito que tenemos como hijos de Dios. Todo esto lo explicó el pastor David la semana pasada. Déjame hablar ahora de, él nos decía, hay cinco propósitos, o bueno, por lo menos en el libro vamos a estudiar cinco propósitos. El día de hoy vamos a empezar con el primer propósito y de eso vamos a predicar el día de hoy. El primer propósito es, somos planeados para agradar a Dios. Planeados para agradar a Dios. Ese es el primer propósito que tú y yo tenemos. Y esto es muy claro y es muy evidente cuando nosotros leemos la palabra. Ahora, podríamos leer varios versículos, no nos va a dar tiempo, pero dice Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Te das cuenta? Lo que te está diciendo es, mira, el propósito, el primer propósito de Dios para ti fue presentarte a sí mismo. Déjame poner el ejemplo. Es como si ahorita en diciembre, algunos de ustedes hay una tienda, yo no la conozco, pero me han dicho que se llama Liverpool o algo así. Imagínate que vas a Liverpool, compras un regalo, bueno, algo muy bonito, adornado, por favor, te lo superadornan, bonito. Llegas a tu casa, lo pones debajo del árbol y el 25, el día 25 de diciembre, bajas, despertándote así. Ves el árbol y ves el árbol y ves el regalo y ¡ah! ¡Un regalo! Y te acercas y ves la etiqueta ¡ah! ¡Mua! ¡Para mí! Y lo abres ¡ah! ¡Es para mí! O sea, tú te compraste un regalo para ti. Eso fue lo que hizo el Padre contigo y conmigo. Él nos escogió, nos apartó, nos santificó, nos limpió, nos puso un monio de regalo. ¿Para quién? Para Él mismo. Es lo que está diciendo Pablo en Efesios. Fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos predestinados o fuimos escogidos para ser presentados santos y sin mancha delante. Y luego más adelante dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados y ser hechos hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Pablo dice, según el puro afecto de su voluntad, en pocas palabras, lo que está diciendo, con todo respeto, es ¿sabes por qué? Porque quiso. Así de fácil. A ver, es que yo tengo dudas. ¿Por qué Dios? Porque quiso. No te tiene que explicar más. Y si Dios sabía que el hombre le iba a fallar, ¿por qué lo creó? No, la típica pregunta de una persona que no cree en Dios o un joven que está aprendiendo a conocer a Dios. Si Dios sabía que a Adán le iba a fallar, pues ¿para qué lo creó? ¿Por qué quiso? Porque quiso manifestar a los principados y a potestades, incluyendo a Satanás, a pecado. Yo lo voy a restaurar, lo voy a salvar, lo voy a regenerar, lo voy a santificar y me lo voy a regalar a mí mismo. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, perdón, no, Colosenses capítulo 1, que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Y eso nos incluye a ti y a mí. Tú y yo fuimos creados por medio de Jesús. Cuando dice él, se refiere a Jesucristo. Fuimos creados por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Ese es nuestro primer propósito. Agradar el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo podemos agradar el corazón de Dios? Evidentemente, la Biblia nos enseña mucho acerca de cómo agradar el corazón de Dios, pero una de las cartas, uno de los libros en la Biblia que son muy claras y muy lógicas, y que es la que yo te voy a pedir que tomemos hoy como base, es el libro de Romanos. Romanos es un libro exageradamente lógico, demasiado lógico. Es increíble la capacidad que Dios le da a Pablo para presentar el Evangelio de forma tan lógica. Pablo utiliza tres, algunos le llaman conclusiones, tres conclusiones, tres momentos en los que Pablo dice, perdón por parafrasear, hermano Pablo, perdón que está usted allá, pero Pablo, como si Pablo dijese, a ver, ¿me he explicado hasta aquí? Sí, sí. Ah, ok. Como ya me expliqué hasta aquí, entonces, lo lógico es que suceda esto. Tres ocasiones hace este tipo de conclusiones. Primera, en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice, justificados pues por la fe, cuando dice pues, lo que está queriendo decir es, mira, ya te expliqué en el capítulo 1, 2, 3 y 4, lo que es la maldad, lo que es el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a un uno, todos estamos lejos y apartados de Dios, pero ya te expliqué lo que vino a ser Jesucristo. Por lo tanto, conclusión número 1, justificados por Jesucristo, tenemos paz con Dios. Es decir, la primera conclusión a la que llega Pablo es lo que nosotros le llamamos la conclusión de la justificación. Romanos 5, 1. Conclusión, todo lo que te he enseñado me lleva a una conclusión, tú y yo tenemos paz, somos justificados en Jesucristo. Primera conclusión. Segunda conclusión, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, gracias, ahora pues, ahora pues, no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, ya te expliqué el 6, 7. Si tú entiendes las verdades que te estoy diciendo, la conclusión tiene que ser, sabes que en Cristo, no nada más fuimos justificados, en Cristo somos santificados. El capítulo 8 de Romanos es una conclusión del 6 y el 7. Pablo está diciendo, hemos sido santificados. Si tú estás de acuerdo con lo que te he mencionado, la conclusión es, hemos sido santificados. Capítulo 5, hemos sido justificados. Capítulo 8, hemos sido santificados. Tercera conclusión que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, Pablo dice, así que, cuando dice así que, ¿a qué se refiere? La conclusión lógica, si es, si has sido justificado, si has sido santificado, así que, la conclusión lógica, sabes cuál es, que tienes que vivir para agradarle. Es la tercera conclusión de Pablo en el libro de Romanos. Hemos sido justificados, hemos sido santificados. Por lo tanto, lo lógico que es, vivamos para agradarle. Entonces, yo te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 12. Vamos a leer los dos primeros versículos y vamos a ver cómo nos enseñan estos dos versículos a que tú y yo debemos agradar a Dios y cómo nuestra posición es, o lo que Dios espera de nosotros es que le agrademos. ¿Sale? Entonces vamos a leer juntos Romanos 12, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo estoy seguro que muchos de ustedes hasta se las hagan de memoria, ¿verdad? La estaba diciendo sin ver la Biblia. Ok. Vamos a estudiarla. Acuérdese, el enfoque que le vamos a dar es cómo puedo agradar a Dios. Ok, Edgar, la Biblia dice que tengo que agradar a Dios. Ya entendí, Efesios, Colosenses, he sido creado para agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Vamos a ver. Hay cinco formas. Este pasaje nos enseña cinco formas en las que podemos agradar a Dios. Yo le voy a pedir que usted se vaya calificando en cada una. O sea, usted no tiene que decirle a nadie, no le diga a su esposo, a su esposa, ponte cero. No, no sea así. Hoy es su aniversario, no invente. No haga eso, por favor. Ni tampoco piense usted en su mente. Ay, el hermano, pues un menos tres. ¿Usted qué? O sea, cada quien evalúece. Primera forma, la que nos enseña Romanos 12, primera forma en la que podemos agradar a Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primera característica para agradar a Dios es que tiene que ser de manera voluntaria. Es interesante que Pablo en varias ocasiones, en varios pasajes, utiliza su autoridad apostólica. En varias ocasiones Pablo dice, hagan esto. Yo ya he juzgado. Les pido y les exijo que hagan esto. El que no esté de acuerdo, ahorita voy y hablo con ustedes. En Filemón, le dice a Filemón, podría obligarte a que lo hagas. Por mi posición, podría obligarte. Pero no lo haré. No, pues ya con esas palabras ya me obligo, ¿no? Ok. Varias ocasiones Pablo utiliza su autoridad y dice, hagan esto. Pero es interesante que acá Pablo no utiliza la autoridad. Pablo dice, hermanos, a ver, todo lo que hemos estado estudiando, ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido misericordioso? Si Dios ha sido bueno, si Dios ha sido misericordioso, te ruego, wow, Pablo diciendo, te ruego, por favor, te ruego algo, preséntate. Es una acción voluntaria. Agradar a Dios, tener una vida que agrada a Dios, es un acto voluntario. No es una situación obligada. Es un acto voluntario. No se trata de que tú, y creo que ahí muchas veces nos hemos equivocado, no se trata de que yo hago las cosas obligadamente y fuera de mi voluntad y eso hace que valgan más. No quiero, no quiero, no quiero, pero por ti lo voy a hacer, me choca, pero voy a ir a la iglesia. Voy a leer la Biblia. No, es un acto voluntario. Bueno, dice el Salmo 48, hablando proféticamente al ministerio de Jesucristo, hacer tu voluntad me ha agradado. Jesucristo encontraba agrado en hacer la voluntad del Padre. Jesucristo encontraba agrado en hacer la voluntad del Padre. De tal manera que nosotros entendemos que el que tú y yo busquemos agradar a Dios tiene que ser un acto voluntario. Imagínate un niño, déjeme poner como ejemplo a los niños, porque por lo general no todos, pero la mayoría de los niños como que no tienen filtro y dicen lo que piensan, sin importarles tus emociones como adulto. Imagínate que tú como adulto estás en tu casa y se acerca la vecina con su hijo chiquito y le dice, ándale, dile al señor, ay mamá, es que no quiero, dile al señor, si no te castigo. Ay mamá, es que no quieras, empieza a hacer un berrinche y se empieza a jalar la ropa. Es que no quiero, mamá, me choca, no quiero, dile al señor, bueno, no, señor, que si quiere ir a mi fiesta. ¿Tú cómo te sentirías? Ay, no, no, mijito, gracias, gracias, no me has dicho cuándo, pero de seguro voy a estar ocupado. Porque seguramente no te sentirías bien, pero en ocasiones sí lo hacemos con Dios. Dios, no quiero, pero aquí estoy. Señor, lo hago nada más porque te amo. No, pues no lo hagas. No lo hagas, no. No es esa, importa mucho cómo nos dan las cosas, importa mucho lo que sentimos cuando la otra persona hace algo por nosotros. De tal manera que, Pablo, lo primero que dice es, mira, yo te lo pido, te lo ruego, por favor, que sea algo voluntario. Preséntate delante de Dios. El agradar a Dios es un tema voluntario. Jesucristo siempre se agradó en obedecer la voluntad del Padre. Juan, capítulo 5, cuando le reclaman los fariseos, ¿por qué estás haciendo esto? Y Jesucristo dice, yo estoy haciendo lo que me dijo mi Padre. ¿No están de acuerdo? Díganle a Dios. Yo no hice nada. Yo solamente estoy obedeciendo a mi Padre. Solamente quiero obedecer al Padre. Quiero agradar el corazón del Padre. Nunca hubo una actitud de desagrado de parte de Jesucristo al obedecer al Padre. Hay muchas personas que a lo mejor no, incorrectamente, yo me confieso que era una de ellas, incorrectamente han pensado o hemos pensado, cuando era joven, cuando era joven, hemos pensado que Jesucristo cuando en el Getsemaní, cuando estaba orando y cuando dice la Biblia que empieza a derramar gotas de sudor o que eran gotas de sangre y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchos van a decir, ahí está, no quería, no quería. Edgar, tú solito te mataste, no es porque la Biblia dice que Jesús no quería. Jesús no quería, pero cuando dijo, hágase tu voluntad, no la mía, significa que él quería algo diferente. No nos estaba refiriendo a eso. El pasaje no se refiere a eso. Y entendemos que lo que Jesús estaba diciendo no es, no quiero morir, no es, no quiero hacer tu voluntad. Dios, yo no quiero, oye, Dios, ya lo pensé bien y ya me arrepentí, no quiero. Sabes que Dios, no quiero hacer tu voluntad, pero ni modo, la hago porque tengo que obedecer, no porque quiera. No se estaba refiriendo a eso. Lo que Jesucristo estaba diciendo en ese pasaje, el de pasa de mí esta copa, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, ¿a qué se estaba refiriendo? A la ira de Dios. No morir, morir, yo muero, muero, pero no podré entender que tú te separes de mí. Para mí va a ser tan doloroso que tú te separes de mí. Por eso Jesucristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba el dolor de Jesucristo. Esa es la razón de la oración. No es que Jesucristo no quería hacer la voluntad del Padre, porque Jesucristo siempre se gozó en hacer la voluntad del Padre. Siempre encontró contentamiento en hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tanto gozo encuentras tú en hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto gozo encuentras en hacer la voluntad de Dios? Segunda característica que dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice presentéis vuestros cuerpos? No está hablando, esto es muy importante, casi siempre lo relacionamos con el pecado sexual, no está hablando de eso. Cuando dice presenta vuestros cuerpos, es bueno, ya, no te portes mal con el cuerpo. No se está refiriendo a eso, porque si a eso se estuviese refiriendo la Escritura, entonces diríamos, ah, bueno, no me voy a portar mal con el cuerpo, pero sí con la mente. No está diciendo eso. Cuando Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué está tratando de decir? Está hablando de la totalidad de la persona. Tú no puedes hacer nada, porque así lo diseñó Dios, así lo estableció Dios. Tú no puedes hacer nada sin el cuerpo. Aunque se escucha bien bonito y bien espiriflautico, pero si tú te quedas en la casa, hermanos, los acompaño en el espíritu, no te hagas, estás en la cama. Perdón, no es cierto. Hermanos, los acompaño, te acompaño con el corazón. Estás en la cama, hermano, no te inventes. Eso no se da, eso no existe. Son palabras de ánimo, por supuesto, pero Pablo lo que está diciendo es, preséntate todo, totalidad. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos, es todo lo que eres tú. Es algo lógico, es algo racional. Cuando presentéis vuestros cuerpos, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de cambiar de cuerpo? De tal manera que el mismo cuerpo, hermoso y bonito y esbelto que tienes, con el que vienes a la iglesia, es con el que vas en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo cuerpo. Entonces, cuando Pablo dice, presenta tu cuerpo como sacrificio, es, oye, el mismo hombre que está aquí adorando, es el hombre que tiene que adorar cuando va manejando, cuando está en el trabajo, cuando está en la universidad, cuando está en la casa, cuando está discutiendo. presenta tu cuerpo, adora con tu cuerpo, con todo lo que tú eres. ¿De qué sirve que una persona diga, Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón, que quiere alabarle y adorarle. No puedo, pero Dios conoce mis intenciones. El cristianismo no está basado en intenciones. Jesucristo no tuvo la intención de salvarnos. Nos salvó. El Padre no tiene la intención de perdonarte. Te perdonó. Por lo tanto, no se trata de tener buenas intenciones. Se trata de hacerlo. Hazlo. Hazlo de forma tal que esté involucrado todo tu ser. No se trata el cristianismo y la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, no es algo mental. Es algo que haces. Es donde está involucrado tu cuerpo, donde están involucradas todas las cosas que tú haces. Dice Pablo, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos. Y luego dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A qué se refiere cuando dice en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Muchas veces nos quedamos con la primera parte y pensamos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Y cuando decimos presentar nuestros cuerpos en sacrificio es, ok, eso significa que cristianismo es hacer lo que no quiero, es sufrirla. El ser cristiano, el agradar a Dios, es sufrir. hay todas las cosas buenas y bonitas y los placeres del mundo, no los voy a tener. Ay Dios, bueno, pues, ay, pues ya ni modo. No, no está diciendo Pablo eso. Cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios, hace un, un, una, un, 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 un detalle de cuál es la característica de este sacrificio. Y esta es la tercera forma en la que tú y yo agradamos a Dios con distinción. No solamente de manera voluntaria, no solamente de manera total con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con tus pensamientos, con tu forma de hablar, con tu forma de vivir, sino con distinción. Dice Pablo, sí, tienes que presentarte como un sacrificio, pero este sacrificio debe tener ciertas características. ¿Cuáles son las características que debe tener ese sacrificio? Debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Lo que tú hagas para el Señor, tienes que hacerlo de manera viva, santa y agradable. Todo lo que hagamos, hagámoslo de manera viva, es decir, entendiendo que hay vida nueva en nosotros, en Cristo Jesús, de manera santa, de manera especial. Y con un corazón agradecido, de manera agradable. Lo que Dios espera de nosotros para agradar su corazón, lo que Él desea y anhela de ti, es que lo que tú hagas sea algo vivo, sea algo bueno, sea algo agradable, sea algo santo. Él espera eso de ti y de mí. Y más adelante dice, es vuestro culto racional y en el versículo 2 dice, nos conforméis a este siglo, es probablemente uno de los versículos más conocidos de Romanos, nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Déjame hacer una pausa aquí. Pablo, una característica que tiene el libro de Romanos es que es muy lógico. Y Pablo aquí presenta esta lógica de una manera muy sencilla y muy increíble. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok. Lo que está diciendo, déjame, déjame presentarlo de manera lógica y de manera secuencial, como si fuera un proceso, dirán los ingenieros. Lo que tú y yo necesitamos es ser transformados. Dice, nos conforméis, sino transformaos. Es decir, pone una palabra detrás de otra, nos conforméis a este siglo, sino transformaos. Por lo tanto, o me estoy transformando, o me estoy conformando. Porque son las dos opciones que pone Pablo, nos conforméis, sino transformaos. Si tú no te estás transformando, te estás conformando. Ahora, ¿cómo sé que yo me estoy conformando o que me estoy transformando? ¿Cómo puedo saber en dónde estoy? No te conformes, transfórmate. Ah, caray, me estaré conformando o me estaré transformando. ¿Cómo sé en dónde estoy? Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, ¿tú crees que en medio de esta situación Dios ha sido bueno, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta para ti? Ese es el indicador. No sé qué estás viviendo, qué estás pasando. O cuando pasas una situación familiar, cuando pasas una situación de problemas, cuando tienes un conflicto, el que sea, en donde sea, ¿cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu lógica de pensamiento? Tu lógica de pensamiento es, híjole, algo habré hecho porque Dios, ahora sí me está haciendo ver difícil este 2023. Ay, padre, me estás cobrando todo lo que hice en el 22. Ok. Para empezar, eso no es correcto y ese es un pensamiento inadecuado. Si Dios te cobrara todo lo malo que hiciste, no hubiéramos llegado, yo no hubiera llegado a los 18 años. No dije que tuviera 18, no hubiera llegado a los 18. Pero, no, ese no es el punto de pensamiento, ese no puede ser. Yo no sé lo que me está pasando, yo no sé lo que está sucediendo con mi vida, pero yo solo entiendo que Dios, siento como si Dios se estuviese alejando de mí, como si Dios... Ok, ese es un indicativo. Si tú no estás comprendiendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, si tú no estás viviendo en la comprensión buena, agradable y perfecta en Dios, ese es un indicador, un indicador de que regresemos al versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor. Ah, ok, entonces, el entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es consecuencia de una transformación, de una renovación de entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, un entendimiento renovado entiende la voluntad de Dios. Cuando mi mente es renovada, una de las características es que entiende la voluntad de Dios. Déjame decirlo de otra forma. Si yo no estoy entendiendo la voluntad de Dios, es muy probable que no estás siendo renovado en tu mente, que no estás permitiendo que Dios renueve tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de vivir. No estás renovándola y como no estás renovándola, esa es una evidencia, me voy para atrás, que no estás siendo transformado. No solamente no estás siendo transformado, sino te estás conformando. No estás siendo transformado, te estás conformando. como te estás conformando, no hay renovación en tu entendimiento y como no hay renovación en tu entendimiento, no puedes comprender la voluntad de Dios. No sé qué está pasando, no sé por qué está sucediendo, yo no sé, estoy, estoy, en verdad estoy perdido, me siento, ok, te estás conformando, no estás renovando tu entendimiento, no estás permitiendo que la palabra de Dios transforme tu ser para para que renueve tu entendimiento, para que comprendas la voluntad de Dios. Te estás amoldando y sabes que muchas veces podemos vivir durante años en este proceso de estar amoldados. Déjeme rapidísimo contarle una historia, de la historia de un perrito que se llamaba Solovino. El perrito Solovino desde chico era bien Mordelón, 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 y empieza a crecer y cuando llega a la primaria mandan a llamar a sus papás, oiga señor, oiga señora, sabe que tenemos un problema con Solovino, fíjese que muerde a sus compañeritos, es un ejemplo, papás, mamás, no se acuerden de la historia del pasado de sus hijos y se muerde a sus compañeritos, ay Dios, vamos a hablar con él, lo vamos a corregir y lo empiezan a corregir, pero llega a la secundaria, señor, lo tenemos que mandar a llamar porque Solovino se pelea cada rato, se va a los basureros atrás de la escuela y se pelea con sus compañeros y se los agarra mordidas, ay Dios, entonces estaban tan desesperados los papás que dicen, sabes que Solovino, te vamos a meter a terapia y te vamos a meter a un chorro de cosas de esas, cursos, certificación, entonces Solovino empieza a aprender, 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 aprender y se da cuenta que ya no muerde, ah caray, ya aprendí a no morder, ya aprendí que me tengo que comportar, se comporta, se certifica, se titula, se gradúa, maestría, doctorado en comportamiento y evitancia de la mordedura, doctorado, doctorado, en el día de la ceremonia del doctorado va Solovino caminando, ya saben, un paso, derecha, un, dos, tres, izquierda, un, dos, tres, derecha, pero detrás del perro Solovino venía el burro que no sabía contar, cuenta de menos y le pisa la cola a Solovino, chino, ¿sabes qué hizo Solovino? Se voltea y zum, le mete la mordida más grande que te puedas imaginar, no puede ser, y tu certificación, tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, y lo que hace Solovino y dice, no hay otra opción, lo único que encuentro, lo único que me puede salvar, lo único que me puede rescatar es, voy al dentista y que me quiten todos los dientes. Y ahora todo mundo amaba a Solovino, ¿por qué? Porque solamente lo hacías enojar si tenías comezón en el brazo, lo hacías enojar y llegaba a morder, pero como no tenía dientes, se sentía tan rico, es que chistoso decirlo. El control, aprender, manejo de la ira, no sirvió de nada porque Solovino cambió todo, solamente hubo una cosa que no cambió, su identidad. Porque seguía siendo Solovino. ¿Alguna vez Jesucristo dijo ven ese templo? Yo he venido para pintarlo, para darle un mantenimiento, vamos a darle una repella, ¿se dice repellada? Una repellada, tiene unas gretitas, unos hoyos, vamos, lo vamos a dejar más bonito. eso fue lo que dijo Jesús. ¿No? Jesús dijo, yo he venido, ¿qué voy a hacer con el templo? Lo voy a destruir, lo voy a derribar y lo voy a construir de nuevo. Y es cierto, estaba hablando de su muerte y de su resurrección, pero también dice que tú y yo somos templo del Espíritu. Es decir, Dios lo que necesita es venir a tu vida, derribarla, quitar todas tus presuposiciones, transformarlas y hacerte una nueva criatura. Lo que necesitas es que Dios llegue con Solovino, cambie su identidad y deje de ser perro y ahora va a ser un águila, un ave o el animal que te guste. No perro, porque el Sol es lo mismo. Pero necesitas esa transformación. Es lo que está diciendo el pasaje. No sirve de nada. Si tu cristianismo solamente lo que ha hecho es que te ha entrenado para aguantarte las ganas, no es un cristianismo real. Perdón. Si tu cristianismo solamente te está ayudando a aprender cómo comportarte en la iglesia y cómo mantener la buena imagen mientras por fuera soy otro, eso no es cristianismo. Eso es ser fariseo. Porque la mayor evidencia del cristianismo es nacer de nuevo. Y eso es la transformación. Nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas tiene Dios que transformar en tu vida? Para que tú tengas una vida que agrade a Dios voluntariamente, totalmente, con distinción, algo bueno, agradable y perfecto, algo vivo, algo santo, que cosas Dios tiene que transformar en ti. Cosas que tú no necesitas una consejería porque tú sabes muy bien que eso no es del agrado de Dios. No necesitas que nadie te lo diga porque el Espíritu Santo que está en ti te lo dice todos los días. Ey, esto no está bien, esto no agrada, esto no me gusta, pero es tu decisión seguirlo haciendo o dejarlo y agradar al Padre. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias Padre porque tú nos has dado una vida nueva con la cual podemos agradarte, con la cual podemos buscar, cumplir y satisfacer el anhelo que hay en tu corazón que es ser unas personas que agraden tu corazón. Dios, ayúdanos a vivir un cristianismo vivo santo y agradable delante de ti, Señor. Señor, que sea algo con distinción que te agrade, que cuando tú nos veas digas esto agrada mi corazón, esto llena mi corazón porque entendemos que ahí está nuestro principal propósito, agradarte de todo corazón. Guíanos y ayúdanos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253026 o escríbenos al correo info arroba torrefuerte ib.org visita nuestra página web www.torrefuerteib.org Te invitamos a seguirnos en nuestras redes Facebook IB Torrefuerte Instagram Twitter y Telegram Torrefuerte IB Dios te bendiga Dios te bendiga y Telegram y Telegram de Dios te bendiga